Música Pues precisamente la salud, su crisis de atención y la alta deuda con los hospitales fue también tema de foro para los candidatos a la alcaldía de Medellín y por eso hoy están en la Comidilla Política. Música El grupo de hospitales 14 más 1 convocó a los candidatos a la alcaldía de Medellín para presentar sus propuestas en torno a la salud. Tiene que haber una buena prestación de servicio, no puede seguir siendo que la gente llegue a reclamar un ficho en los centros de Metrodalud 3, 4 de la mañana, a ver si le dan un ficho a las 10 de la mañana, a ver si lo atienden otro día. Necesitamos fortalecer la red prestadora de servicio y eso tiene que ver en calidad de vida de la gente y ahí nos vamos a concentrar. Atención oportuna y de buena calidad. Voy a abrir los centros de salud de Metrodalud hasta las 9 de la noche, vamos a firmar convenios con la CPS del régimen contributivo para descongestionar las urgencias de Medellín. No hay derecho que una persona llegue a las 7 de la noche a un servicio de urgencias y lo atiendan a las 3 o 4 de la mañana. Voy a arreglar ese problema a través de esta propuesta que le estoy haciendo a la ciudad y hay que cumplirle a la gente, hay que cumplirle. Yo creo en la libertad de empresa y creo en un Estado social de derecho y la libertad de empresa permite que unas IPS privadas tengan algunos réditos económicos por la prestación de servicios, eso es legítimo, pero el Estado tiene que tener unos réditos sociales en la prestación de servicios de salud. Yo propongo la constitución de una fiducia, como hacemos en Vivienda Social, donde una vez tengamos garantizados los pagos, por lo menos serán reconocidas las deudas por el FOSIG a nivel nacional, el municipio de Medellín pueda desenfondar esos recursos y claro, implica asumir algunos costos financieros, pero creo que es un acto de responsabilidad con las instituciones públicas y privadas. Gabriel Jaime Rico y Eugenio Prieto se excusaron por su inasistencia.